La policía secreta de la Alemania nazi, conocida como la Gestapo, fue el principal instrumento utilizado por el Estado nazi para infigir terror entre la población y neutralizar a los elementos de la sociedad que el gobierno consideraba un riesgo para el orden establecido. La principal arma de la Gestapo era el miedo a ser denunciado por cualquiera, un vecino, un compañero de trabajo o incluso algún familiar. Para la mayoría de las personas, la Gestapo infundía terror y estremecimiento. Estos tenían plena libertad de acción para investigar los casos de traición, espionaje o cualquier indicio de amenaza para el gobierno. Su trabajo se basaba y fundaba en las denuncias anónimas de cualquier ciudadano. Fuera real o no, el denunciado era retenido, torturado y obligado a confesar crímenes que en muchos casos nunca fueron probados y la culpabilidad del implicado no fue real. Un simple y vago comentario en cualquier entorno, ya fuera en la calle, un bar, tienda o mercado, era razón suficiente para que la Gestapo enviara a prisión al sospechoso. La Gestapo se creó el 26 de abril de 1933 con la absorción de la policía estatal prusiana, que fue un cuerpo policial que investigaba los crímenes políticos cometidos en Prusia desde mediados del siglo XIX hasta 1933. El último director de la policía estatal prusiana y primero de la Gestapo fue Rudolf Diels, tenía una reputación de persona fuerte y radical. Pero esa reputación llegó a su máximo alcance cuando comenzó en la Gestapo. Después de varias luchas de poder dentro de los organismos de seguridad secreta nazi, Reinhard Deidrich, jefe de la SD, el servicio de seguridad de las SS, acabaría haciéndose con el control absoluto del cuerpo y fue nombrado comandante de la Gestapo. La sede central en Berlín fue ampliamente conocida y la que fue llamada la casa de los horrores, por la cantidad de torturas y maltratos, a los cuales eran sometidos los individuos mientras estaban esposados a la pared. En 1934, las fuerzas conjuntas de la SS y de la Gestapo llevaron a cabo una serie de arrestos en masa y se aprovechó para eliminar a todos aquellos que resultaban molestos para los intereses del partido nazi. Una de sus acciones más sonadas es la que se produjo durante la que ha pasado a la historia como la noche de los cuchillos largos. Noche en donde arrestaron y asesinaron a personas de la CSA, que era un grupo paramilitar nazi dentro del gobierno, a los cuales Hitler, en un acto de paranoia, envió a exterminar, pues ya no confiaba en ellos y los veía como una amenaza para su gobierno. Por su eficacia y métodos radicales, a los cuales la población temía, la Gestapo fue incorporada a la oficina principal de la SS para la seguridad directa de mando supremo nazi y pasó a ser conocida con el nombre de Departamento Cuarto. Su expansión por toda Alemania fue inmensa, generando terror entre todos los habitantes del país. Tenían oficinas en los campos de concentración y estuvieron directamente implicados en la identificación, deportación y asesinato de millones de judíos. Durante finales de la Segunda Guerra Mundial y a medida que el ejército estadounidense se acercaba más a Berlín, la Gestapo fue disolviéndose poco a poco. Su edificio principal en la capital alemana fue bombardeado el 3 de febrero de 1945 y a principios de abril sus funcionarios empezaron a quemar archivos y documentación que podían resultar comprometedores. Al final, la organización policial más famosa y temida de la historia fue disuelta por el general Eisenhower el 7 de mayo de 1945. Durante los juicios de Nuremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal y fueron condenados sus líderes y otros miembros del partido nazi por magnicidio. Muchos de ellos fueron condenados a muerte o recibieron cadena perpetua por sus crímenes.